Muy buenas, hoy les voy a enseñar cómo configurar, cómo arreglar cuando configuras una luz, unas bocinas con la aplicación Cloud Intelligent, pero tu dispositivo de Alexa no la reconoce. Hoy te voy a enseñar, en el caso mío con las bocinas. He configurado este dispositivo, la aplicación lo tiene, pero Alexa no lo configura, no se visualiza, no lo reconoce. Vamos a darle donde dice más servicio y vemos el apartado de Google y Alexa. Lo que haremos es darle a donde dice Amazon Alexa y vemos que están las luces, los dispositivos, el aire y las bocinas, pero hay un dispositivo que no lo reconoce. Lo que vamos a hacer es darle de nuevo donde dice vincular la cuenta. Entonces, luego que le damos a vincular la cuenta, todo se hará como desde cero, pero Alexa reconocerá todos los dispositivos habido y por haber en tu casa inteligente de Cloud Intelligent. Entonces, cuando le damos a vincular, Alexa comienza a configurar todos esos dispositivos y dice enhorabuena. Entonces sale un mensaje y Alexa reconocerá el dispositivo que nosotros queríamos que funcionara con Alexa que acabamos de configurar que son las bocinas y de esta manera ha funcionado. Es todo a este tutorial. Hasta la próxima.